Tengo ganas de confesarme un día de esto, pero no sé, me da como pena con el cura, porque cuando yo le cuente la cantidad de tipos que yo me he echado al pico, es capaz de morirse, y yo cargar en mi conciencia con ese muerto. Bueno, aunque la conciencia del terror del llano, no cree en Bachaco Capajo, no sé, ¿no? Valdomero, 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 otro que quiere, otro que quiere ocupar tres metros en el Campo Santo. ¿Por qué me interrumpe, rastrapero? Perdoné de nuevo, Valdomero, a su inútil, arrastrado, imbécil y jalamento. Raimundo, hasta hoy vendiste leche. Te vas para el otro mundo con cántaro y todo, para que lo sepan. No, 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 se lo ruego, no pongas las manos así como un tire que me da pavor. Así, así pone las manos el terror del llano, cuando se va a echar al pico a un lechero. Rastracuero. Dígame, Valdomero. ¿Está listo mi caballo? Ay, su caballo está fuerte, fuerte como una roca, Valdomero. ¿Y mi machete? Muy débil, Valdomero, muy débil. Vámonos, que hoy mis manos se mancharán de sangre. ¡Tiembla, tierra! ¡Valdomero! Ay, Maraguardia, llegó el almanaque rojo, hermano, espérate un momentito, ya. Ña Josefa, perdón, ¿qué quiere, Ña Josefa? Ay, es que me da pena decírselo. Mire. No, mija, eche pa'lante, eche pa'lante, no tenga pena. Usted por casualidad no sabrá sobre alguna brujería así como, como pa' ver si yo puedo hacer que este José del Carmen esté conmigo pa' siempre. Como nombre, especialmente, ya abajo. Ajá. 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 En una ollita de barro, coloque un sapo chupado por el gato siete mesinos. Le echa tres pelos de cochina recién paría. Ajá. Ajá. Un retrato del negro Felipe y otro de José del Carmen, pero picado en pedacitos. Cuatro gotas de leche de javillo. Tres hojas de no me olvide. Ajá. Y cuatro gotas de sangre de murciélago tierno. Bueno, mientras usted hace esta operación, usted va diciendo. Ajá. Aquí te agarro y aquí te dejo. Aquí te dejo. Aquí te agarro, aquí te dejo. Te vas a quedar, pertenece. Pertenece. Ajá. Ay, va el domero. Ajá, va el domero. Ajá, va el domero. Ajá, va el domero. Usted es el hombre más brillante del mundo. Bueno, mire, 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 me voy a decir una cosa. Si eso no le funciona, manténgalo. Ese hombre mantenido, mire, no se va ni que le echen agua caliente, pues. Ahora sí. ¡Tiembla, tierra! ¡Baldomero! Ay, Dios mío, llegó la viata de los esteros. Espérate un momentito. ¿Qué quiere, inocentona, mija? Mire, si va para el pueblo y se encuentra con el tuerto René, dígale que me mande mil más, que no sea pichirre, ¿oyó? ¿Cómo te mande mil más para qué? Ay, Valdomero, no sea curioso, dígale eso nada más, ¿sí? No, no, pero perdón, déjame anotarlo, yo tengo una memoria, mija, estoy como concejal del municipio Vargas. Se me olvida todo, espérate un momentito. Ya va, perdón, déjame anotar aquí. Que no sea, que no, perdón, que no sea qué. Pichirre. Ah, pichirre, pichirre. Oh, que está bien. Pero mire, Valdomero, usted puede ir sin poner un centavo de más, ¿oyó? Qué va, mi amor, qué va. El que no tiene dientes no marca chicle. Mire, tápese, mija, tápese, que la van a tocar más que el tango de la comparsita. Bueno, bueno, y ahora, si no hay más mandaditos que hacer, este macho se va. ¡Tiembla, cielo! ¡Valdomero! ¡Valdomero! ¡Ay, santo Dios! Mira, metro y cuarto, ¿tú como que piensas agarrar a la calle? Sepa usted, mijita, que el terror de los machos va en este preciso instante... A limpiar las telarañas del techo. Bueno, ¿qué vamos a... Barbarita, pues tú estás lo que vamos a poner por el terror del llano, a limpiar las telarañas del techo. Sí, vas a limpiar las telarañas del techo y no me contradiga porque tú me conoces, Barbaro Mero. Pero renacer de amor en las noches de Pleinuño, cometa diluciones que pasan por el cielo de mis recuerdos. Tímida flor del naranja... ¡Ya! ¡Ya! ¡Que ñema tan azul como te, Barbaro Mero! Vaya inmediatamente, házeme los oficios. ¡Vaya! Tá bien, mija, tá bien. Si eso te hace feliz, vete, uña negra, pa' allá. Yo no hay por qué me voy a dedicar al pueblo. Hablar con el lechero para que me eche una tocadita de sinfonía, ¿sabes? ¿Me ha contado el lechero? ¡Qué amante que llegué a mi terreno! ¡No te cuento, mi amor! ¡Mira, me va acá para ahí! ¡Malbarí! 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 ¡Ay! ¿Qué le parece? Ahí van los dos. José José y la Lupe. Con razón el capitán Cebollita es soltero. Porque hombre casado no puede luchar por la justicia. ¡Siembra usted la araña! ¡Que aquí va el terror del techo! ¡Caray!